Lejanía con el corazón, ahí va Es muy triste tener una morrilla en el rejadía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia se le ha vendido a una negra sentencia Y el recuerdo de aquel ganador es mi triste agonía No sentí de nuevo, vida mía, la segunda falta de tu presencia No sentí de nuevo, vida mía, la segunda falta de tu presencia ¿Cierto, compadre? ¿No te preocupes? Ese sí sabe lo que es el que viene Mis novios son labios pensando ¿Con quién estarás disfrutando? El tiempo que vive sin mí Y yo que me duero por verte Quizá no estaré en tu mente Y mi hijo sufriendo por ti Ahí yo sin ti me muero, vida mía La segunda falta de tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía La segunda falta de tu presencia Yo sin ti me tumbó Yo sin ti me Borderina Guitarra es mi vida Sentimiento linda ¡Adiós! 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 Cuando vuelvas conmigo, miras en un nuevo día, y el verano de mi con suelo será primavera, y en tus brazos encuentras regla en lo que alivia mi pena, y en tus labios uno que más triste se vuelve a verla, porque tu presencia en vida mía es como en ti siempre. Noche buena. Noche buena. Porque tu presencia en vida mía es como en ti siempre. Noche buena. Noche buena. Contigo, amigo, que más bella, mi cielo se llena de estrellas, y vuelvo a sentirme feliz, porque tu presencia en mi vida despierta tu alma dormida, y siento que vivo por ti. Ay, porque tu presencia en vida mía es como en ti siempre. Noche buena. Porque tu presencia en vida mía es como en ti siempre. Noche buena. Y si tienesas bumbo, noche. Esa mía pastiche en vida. Y si tienesas bumbo, que te pones algún espußen enc Fredo. Gracias, gracias.